¿Cómo saberlo si tiene años, tiene muchos años que no se hizo una revista vehicular? El tema es que el sector se abandonó, esa es la realidad, el sector se abandonó, fueron muchos años de abandono, no se hacía una revista, yo hoy tengo información que tenemos que corroborar para que esta sea verificada.